No me importa lo que de mí se diga Vivo usted su vida, que yo vivo la mía Que solo es una, disfruta el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no veras Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party todos los días Y síguelo Sigo vacilando, fumando y jodiendo Bebiendo, fumando y jodiendo Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado Te maldita no va a parar Argo ya Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Vamos a mandarla hasta que se haga batería Sigo rulito que es la mía Salió el sol Uol Prime la boca y el alcohol Y préndelo Uol Todo se salió de control Y síguelo Uol De no le va Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Empatillado Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Y síguelo No me importa lo que de mí se diga Mi gusto es su vida Que yo vivo la mía Que solo es una Disfruta el momento Que el tiempo se acaba Y pa' atrás no verá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de party to' los días Cielo 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 Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Beba y agua pa' la seca To' el mundo en partilla en la discoteca Desacatado Empatillado 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 Cielo R飯 Arto Foc 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 Di velojino Demonswenda VIKTOR ardenta White Star Shadow Towers La 1-6-7 La 1-6-7